buenas tardes mi gente bienvenidos a este canal el canal no ya o sea el canal mi canal o sea yo soy no ya entonces vamos a mostrarles cómo se está emprendiendo aquí con doble pretina a dos agujas allí está mónica que es la secretaria ya se va pero yo le estoy mostrando es lo más importante no es la secretaria sino la empretinada o sea aquí estamos con la piel que ya casi se va de vacaciones se va de vacaciones ya acá hay que la vamos a extrañar quiere ver así que siempre tienda con doble pretina o con doble guía no bueno como sea doble pretina pretina doble pretina 2 así que se empretina con pretina doble aquí en el canal el único canal que te muestra las cosas como son aquí no corremos aquí no andamos como a mil kilómetros por hora porque eso es que anda corriendo y eso le queda mal como la secretaria que se la viene corriendo y siempre queda malo de las remisiones y todo lo que entonces esa unidad no 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 aquí estamos grabando aquí no son dos minutos de vídeo porque no tenemos memoria porque el celular se me queda en memoria entonces aquí les estoy mostrando cómo se graba no se los olviden suscribirse al canal activar la campana me regalan un like si les gusta el vídeo si no les gusta el vídeo también me regalan un like bueno mi gente estamos aquí con mónica ella no quiere salir en el canal que porque dice que el canal es de pobres pero yo le digo que este es el mejor canal que sí seguimos viendo a diela vamos a mostrar cómo queda la unidad cuando ya queda terminada de la pretina no y vamos a ver vamos a ver ahí está vamos a ver cómo está amiga muéstrame esa cosa a ver cómo quedó a ver a ver yo le muestro eso mira así que queda así que queda la unidad bien hecha sin a las carreras y sin nada pues lógicamente que entregar la producción pero eso que corren como mil kilómetros por hora eso queda malo así que yo los invito para que nos veamos en un próximo vídeo con mónica que la tengo aquí a mi lado y con alguien a la que están perdinando yo me despido chau chau